Dice que las ovejas oen su voz y lo siguen porque es un pastor y ama las ovejas. Por eso es importante seguir la voz de Cristo que no es tu pastor y nunca lo va a fallar. No escuchas al mal himno, no escuchas al diablo, no escuchas la tentación, escuchas la voz de Cristo. Quiere ser vuestro pastor, vuestro mejor pastor. Gracias a Dios por los himnos. Esta vida está tremenda. Pero ahora el pastor las trae, las cuenta nuevamente, las cuenta y están completas, tiene cien. Ahora como tienen hambre las saca a comer nuevamente. A comer chelta. al pastor ven que están pudeciendo la guarda de la jardín para eso de la jardín el pastor sienta que en la jardín las cuenta pero lo que el pastor no sabe que le falta una ovejita todavía no lo sabe el pastor está entrando las ovejitas una por una jardín nuevamente